Muy buenas tardes, hoy día es el último viernes del mes de junio que se nos acaba, así que queremos partir con un programa lleno de sonrisa, de energía, y aquí estamos para ustedes. Muy buenas tardes, querido Sergi. Buenas tardes, Alessandra. ¿Con qué nos va a sorprender hoy día viernes? Con la reina de las especias. La reina de las especias. ¿Y cuál sería la primera? La pimienta. ¡Guau! La pimienta. Todas las de pimienta y más viva inmediatamente. Es como que más clara, como que inyecta energía. ¿Cuáles son los principales nutrientes de la pimienta? Quizá me pueda ayudar. Tiene muchos nutrientes. Tiene muchos. Desde las vitaminas del grupo B a buenas dosis de vitamina C, tiene magnesio, tiene manganeso, tiene zinc, tiene potasio, tiene flavonoides, de hecho tiene aminoácidos esenciales, diamina. O sea, son muchos los nutrientes que nos aporta esta pequeña y muy valiosa especie. ¿Y tan pequeña que es? Así es. Y tan pequeña. Y veo que tenemos pimienta negra, pimienta roja y pimienta blanca. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Son todas iguales? ¿Hay alguna que tiene más beneficio? Mira, la única característica entre la blanca y la negra, lo único que se diferencia es la época de recolección. La época ya. Nada más. Las características son idénticamente las mismas. Y cuando es la época, ¿influye en los nutrientes, en las vitaminas? O sea, cuanto más madura está, tiene unas propiedades que se acrecentan, por así decirlo. La blanca sería como la más neutra, la negra es la que tiene mayor propiedad. La negra. La negra. ¿Por qué? Entre blanca y negra. Entre blanca y negra. Entre la blanca y la negra. ¿Por qué la negra más que la otra? Porque llega a su tiempo de maduración. Es como el ají. Ah, ok. Está el verde, está el amarillo y está el rojo. El rojo es cuando tiene mayor capsaicina, cuando tiene mayor concentración de betacaroteno, por ejemplo, porque está en su época de maduración a full, al máximo. ¿Es porque se deja madurar más tiempo o tiene que ver con el tiempo de cosecha? Con el tiempo de cosecha. O sea, por ejemplo, me lo estoy inventando, no sé cuándo, en la época de la cosecha. Si, por ejemplo, fuese del 1 de julio, perdón, del 1 de mayo al 1 de julio, por ejemplo, si tú la recolectas a temprana fecha, ya, la obtienes blanca. Si te esperas más, la vas a obtener negra. La única diferencia que hay, como te digo, es la época de la recolección en la cual se extrae nada más. Y una mínima mayor concentración de nutrientes, de más cantidad de concentración en la negra que en la blanca. ¿Y la negra al tener más nutrientes y que es más madura, será más picante que las otras dos, por ejemplo, me pregunto? Yo creo que pican las dos por igual, ¿eh? ¿Sí? ¿Las tres? Las dos por igual, porque después tenemos la pimienta roja que es distinta. Distinta en base a que, por ejemplo, la pimienta negra y la blanca vienen del mismo arbusto, ¿ya? Ya. O sea, mejor dicho, rectifiquemos, planta, porque es una planta. La que sí que se recoge de un arbusto es la pimienta roja. Y la pimienta roja. Y tiene esa diferenciación, ¿ya? No viene de la misma familia, pero tiene las mismas características que es el sabor picante. ¿Qué es lo que le da el sabor picante? Un alcaloide que se llama piperina. La piperina. Gracias a la piperina es que tiene ese sabor picante y un tremendo poder antioxidante. Y tremendo poder antioxidante la piperina. Y a propósito de eso, entonces vamos a ver una gráfica que dice los beneficios. Vamos a ver la gráfica. ¿Cuáles son? Vamos allá. De la piperina. El poder de la pimienta en la salud. Favorece el tránsito intestinal, previene úlceras, reduce la acidez y evita el estreñimiento y gases. A ver, esperamos un poquitito. Tránsito intestinal, previene las úlceras, acidez y estreñimiento y gases. ¿Esas son cualquiera de las tres o la negra? Cualquiera de las tres. Y tengo una pregunta. ¿Uno podría pensar que la pimienta puede afectar la salud, el color, irritar? ¿Y por qué tiene tantos beneficios como el estreñimiento? Eso es una creencia. ¿Es un mito? Es un mito. Es una creencia que hay. Fíjate que en otros lugares del mundo las colitis ulcerosas, todos los problemas digestivos, etcétera, etcétera, lo regulan en base a porciones de picante. Mira. Como en la India. En la India alguien que tiene mal de crón, de las primeras cosas que le recetan es picante. Sí, picante. Picante y grasas, lo cual te llama mucho la atención porque aquí en Occidente el picante es no, no, me va a causar malestar. Uno se asusta, claro. Se asusta, exacto, pero es todo lo contrario. Lo que tenemos que comprender es que si tú estás doliendo, o sea, si tienes la dolencia. Con el color irritable, por ejemplo. Exacto, lo que no puede llegar es, venga, va, a lo bestia, me pongo pimienta porque me han dicho que es buena. No, con moderación y vamos incrementando porque hay curas en base a la pimienta, pero hay que saber hacerlas, eso es súper importante. Ok, tenía muchos beneficios como partimos con la primera gráfica. Así es. Se consume en la mañana, en ayunas, en la tarde, ¿cómo la puede? ¿Cuándo la quiere consumir usted? Es que no se me ocurre porque me da un poquito susto. O sea, si yo tengo problemas de estreñimiento, por ejemplo, partiría en la mañana en ayunas. Mira. Se me ocurre. Lo normal de los seres humanos es consumirla, ¿cómo? En las ensaladas, como aliño, ¿no? Cuando comes carne, pescados, etcétera. Porque dependiendo de cuál utilizas, es mejor para una cosa o para la otra. Por ejemplo, la negra la utilizas con las carnes o comidas más copiosas, guisos, etcétera. La blanca va mejor para los pescados, pescados e incluso ensaladas. Y los mariscos. La roja es como la más exótica. Para los porotos, por ejemplo. Es la más exótica. Es a gusto del consumidor, ¿ya? Pero es como el que le da el gusto así como más, si lo queremos llamar, afrodisiaco. Que no va por ahí, pero es como un gusto diferente a lo que estamos acostumbrados. Bueno, tengo una idea. Nosotros somos muy partidarios de los batidos, ¿cierto? Y muchas veces uno hace batidos en la mañana en ayunas para las enfermedades inflamatorias. Y una de las cosas que se usa es la cúrcuma, ¿verdad? Entonces podríamos partir con un batido para ayudarnos en las enfermedades inflamatorias con la cúrcuma. Y tenemos que usar pimienta para potenciar la cúrcuma. Por lo tanto, estaríamos también usándola para el estreñimiento, para la acidez. Antes has preguntado, ¿qué hora hay? No hay ninguna hora. Se puede a cualquier hora. Se puede a cualquier hora. Pero sí que hay una gran realidad, que si tú quieres desintoxicar el cuerpo, ¿ya? Tú podrías levantarte en la mañana aceite de oliva, la pimienta, jugo de limón, un vaso de agua y en ayunas te lo tomas. ¡Guau! Que uno dice, uno dice, bueno, pero es que esto es un agua más relujería. Exactamente. Eso es lo que queremos, que desintoxique el organismo y que tú vayas al baño. No te va a dar una descomposición. O sea, que no hay que asustarse. No va ahí inmediatamente al baño. No, es que uno se descomponga y tenga que ir corriendo al baño. Porque no hay un laxante. No, 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 no. Va a ejercer el famoso movimiento peristáltico. Te lo aumenta, te lo incrementa. ¿Qué es eso? Pues la estimulación del intestino para que tú vayas antes al baño. Nada más que eso. Pero al ejercer un factor termogénico en el organismo, que esa es una de las cualidades maravillosas que tiene la pimienta. ¿Que regula la temperatura, te refiere? O sea, incrementa el metabolismo basal y aumenta la temperatura, porque al picar, ¿qué te pasa cuando comes mucha pimienta? ¡Bum! Se enciende. El metabolismo también funciona más rápido. Por eso. Entonces, movimiento peristáltico, aumenta el metabolismo, desintoxica, rápidamente uno tiene que ir al baño. Y eso es una muy buena cura, porque incluso el hígado se depura en base al aceite de oliva, el limón y la pimienta. Casi como un antiséptico. O sea, antimicrobiano, antibírico, antitodo. Tengo una pregunta. Nosotros siempre recomendamos el agüita tibia con jugo limón. Acá le agregamos aceite de oliva y pimienta. ¿Sería una cosa así? O sea, lo puedes hacer perfectamente. Lo hacemos así. Lo puedes hacer con agua tibia o con agua natural. Pero lo mismo que tú te levantas en la mañana y exprimes el limón con agua tibia, podrías añadirle ese chorrito de aceite de oliva y la pizca de pimienta. Ok. Aquí tengo una cucharada. Hablamos de una cucharadita. ¿Cuánto le tendría que colocar en la mañana? ¿Esta cantidad o es mucho? Ni en broma. No, ni en broma, por favor. O sea, no me levanto de la cama. Esto es súper fuerte si te lo tomas en ayunas. No digo que no hayan personas por ahí que lo toman, pero se han tenido que ir acostumbrando poco a poco. Yo creo que si alguien se toma esto en ayunas de buenas a primeras, mal. ¿Cuánta es la cantidad? Colapsa. ¿Cuánta sería la cantidad apropiada? Una puntita. Lo he hecho aquí. Pues échalo, eso muestra. Yo creo que una puntita. Y si uno no está acostumbrado, incluso menos. A ver, déjame ver con los deditos. Sí, luego no te metas los dedos en el ojo que ya sabes lo que pasa. Sí, pero acuérdame que no los metas en los ojos. ¿A esa cantidad? Sí, es que es poco, es poco. Es poco. Ya. Ya. O sea, que por eso moderación. ¿Y para el batido también? Ahí podrías incrementarlo un poco más, pero ¿por qué? Porque el batido es como más espeso. Lleva hojas verdes, te puede llevar la fruta, te puede llevar lo que sea, y es otra consistencia. Ok, sí. Lo otro es líquido puro. Hay más alimentos o alimentos para amortiguar. Claro, más nutrientes para amortiguar. Lo otro es agua, agua con un poco de limón y aceite. O sea, hay que ir con cuidado. Tengo curiosidad, ¿sabes cuál el segundo beneficio sería mover la grasa? Voy a ver la siguiente. Venga. Ayuda a eliminar grasas del organismo. Ah, no. Eso tenés que explicarle. Grasas. Vale. Eso es un milagro. ¿Por qué? Vamos a bajar de peso. La grasa en sí, si tú la ingieres, no es que te vaya a ayudar a quemar grasas. Eso tenemos que poner muy bien. No un quemador de grasa. No es un quemador de grasas. Lo que hace es incrementar el metabolismo, la temperatura corporal, y por ende, te va a facilitar esa quema. Cuando tú hablas de incrementar el metabolismo, ¿se acelera el metabolismo? Por lo tanto, ¿trabaja más rápido? Supongamos, volvemos a lo mismo, ciencia ficción es lo que estoy diciendo ahora. Si el metabolismo basal está en un 3, lo que vas a hacer al ingerir la pimienta es aumentarlo a un 4, un 4,5. Eso ya es maravilloso para una persona que tiene problemas en el metabolismo, ¿ya? Que le va lento, que es delicado. Entonces, eso va a ejercer ese calor, aumenta la temperatura y lo que hace es digerir mucho mejor. Ok, te lo presento de otra manera. Nosotros no hablamos ya de la palabra dieta, hablamos de un cambio de alimentación. Cambiamos la alimentación, tomamos conciencia, alimentación saludable, y además ingerimos la pimienta para aumentar el metabolismo. Con eso vamos a tener beneficios más rápidos porque estamos haciendo un cambio completamente en nuestro organismo. O sea, la respuesta es sí, sí. El colocar pimienta, fíjate que además aquí hay varios factores. Si tú utilizas la pimienta como aliño, como condimento, ¿ya? Puedes reducir la sal. ¿La sal? La sal. La sal en el organismo siempre va a haber una tendencia a retener agua. Sí, exactamente. Entonces, con la pimienta no sucede eso. La sal, si bien necesitamos electrolitos para vivir, porque nuestro cuerpo está formado por 80% de agua y se requieren los electrolitos para el buen funcionamiento, la sal llega un momento de que los productos ya que coges de la tierra, entre comillas, llevan sal. Si compramos productos en el supermercado, llevan sal. Entonces, más, la sal que tú le echas es triple, cuatruple, quintuple de sal. En cambio, con la pimienta podemos darle un gusto muy hermoso a esa comida que tenemos. Exquisito. Diferente, incrementamos el metabolismo y además no tenemos esa retención de agua en el organismo. O sea que es una gran aliada. Casi como diurético. Es una gran aliada. Mira. Es una gran aliada. Y como gran aliada, y llega aquí a mi información, sigue llegando aquí, tenemos un tuit que dice lo siguiente. Yo la pago, dice, ¿y si tengo gastritis, la uso igual? Esa es la pregunta. ¿Qué pasa con la gastritis? Porque hay una irritación. No pasa absolutamente nada. Aquí, seamos conscientes de lo siguiente. Si usted tiene gastritis, lo primero que debiera hacer es sacar de por sí a rajatabla, harinas refinadas, azúcares refinados y por sobre todo el aceite con el cual usted está cocinando en la casa. Ahora, eso con la gastritis, ¿bien? Si sacamos esos factores y añadimos una alimentación entre comillas saludable, que es rica en grasas, las proteínas, vegetales verdes y añadimos la pimienta, usted no va a tener ningún problema. Ahora, ojo con las cantidades de nuevo. No es llegar y venga, da, vamos con la pimienta. No, pimienta en su justa medida. No le tiene que afectar en lo más mínimo. Todo lo contrario. Antes hemos visto que es protectora, incluso que en ciertos continentes, países, la utilizan para regenerar todos los problemas que hay a nivel digestivo, colon, estómago, etc. O sea, en cierta medida va a originar unos jugos gástricos adecuados para que usted sane esa gastritis. Pero tengo una pregunta. Generalmente cuando un paciente tiene gastritis, los médicos te dejan con alimentación cero residuo hasta esperar. Estamos en plena gastritis, incluso gastritis con colitis. Si estoy con todo irritado y como pimienta, le pongo pimienta y la pimienta además ayuda al estreñimiento, no voy a seguir con la colitis en ese caso. No, 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 no. A ver. Me haces correr. A ver. Si uno está en un proceso de inflamación tremendo y está en una crisis, lo ideal es abstenerse absolutamente de todo. ¿Ya? De todo me refiero que ahí, en vez de comer cosas crudas, se tendría que incorporar todo hervido para apaciguar lo que está sucediendo en el interior. Pero una vez dejamos atrás esa crisis... Cuando se fue la gastritis, sí. No, cuando se fue, no. Cuando se pasa la crisis, porque tú puedes tener colon irritable y tener una crisis de colon irritable, pero no tenerla siempre. ¿Me explico o no? Perfectamente. Estaba pensando que también es antiinflamatoria, por lo tanto nos va a ayudar muchas veces. Por supuesto. Entonces, si pasa esa crisis de la gastritis, tú puedes empezar a añadirla tranquilamente. Pero vuelvo a decir, fuera harina refinada, fuera el aceite con el que cocina y los azúcares. Ahí está la clave de la gastritis. Ahí está. Ok, ahí está. Les quiero contar que ya estamos en invierno, las temperaturas bajan sobre todo. Hay anunciado bajas temperaturas para esta semana y la semana próxima. Y el frío muchas veces nosotros lo asociamos con los resfriados. Pero no, ojo, que también tiene que ver que gatilla muchas dolencias en nuestro cuerpo, en nuestra musculatura, etc. Hoy día tenemos a un gran médico que nos va a enseñar, así que desde ya empiezan a enviar todas sus consultas para saber todo lo que necesiten sobre el frío y las consecuencias que afectan nuestro cuerpo. Bien, muy bien. Vamos al siguiente beneficio. Eso es lo que te iba a decir. Vamos a leer el siguiente. Que dice así. Reduce los niveles de colesterol y ayuda a controlar la diabetes. Guau, qué bueno. Ya, a ver, vamos allá. Ya sabéis que a mí lo del colesterol no me gusta mencionarlo en sí, sino que me voy a los triglicéridos. ¿Ya? Sí funciona. Uno, al ser desintoxicante del organismo, sí o sí va a ejercer un papel crucial en esa regulación, lo pongo entre comillas, del colesterol malo y el bueno. Esa es ciencia ficción. Incluso el colesterol malo cumple funciones dentro del organismo. ¿Ya? Los triglicéridos es en lo que hay que fijarse. Por lo tanto, a mayor... O baja, ¿cierto? Claro, los armoniza. Y eso es maravilloso. Maravilloso. Y sí funciona. La diabetes, tres cuartos de lo mismo. ¿Qué pasa? Tres cuartos de lo mismo. Claro. Si tenemos incrementos, bajamos incrementos y una dieta no correcta, carbohidratos, fuera. Nos centramos en verduras, todo lo que son grasas saludables. Nos centramos en carnes, proteínas, pescados, mariscos. Saludable. Saludable. Y sí o sí le podemos añadir la pimienta al ser termorreguladora del organismo, incrementa el metabolismo, etc. Claro que ejerce un papel crucial también en contrarrestar esos elevados pics que se tienen con la gente que padece de... Los equilibran. Los equilibran. Y sí, funciona muy bien. Funciona. ¿Tenemos otro beneficio, Sergio? Tenemos varios beneficios. No, tenemos un audio. Ah, vamos. Un audio que es el siguiente. Vamos. Vamos. Hola, buenas tardes. Soy Rosa Rodríguez de la República Dominicana. En mi país dicen que la pimienta hace mal a la persona hipertensa. ¿Es mi mito o realidad? Vamos con mito o realidad para la República Dominicana. A ver. Vamos. Hipertensa. ¿Ya? Vamos. Vamos. Yo te desafío. ¿Vito? Bien. Exactamente. Bien, Sergio. Explique por qué. Cuando hablamos de hipertensa estamos hablando de la presión alta. Presión alta. Mira, hasta donde sé, lo digo con humildad, me puedo equivocar como todo ser humano, pero durante todo este tiempo no conozco ninguna contraindicación fuerte en la pimienta más que las personas que pueden tener alergia o reacción adversa a él. Por una intolerancia, por ejemplo, pero en el resto de los seres humanos no existe tal cosa como que hay contraindicación. Volvemos a lo mismo. Sabemos que el aceite de oliva es bueno, pero ¿usted se tomaría en la casa un litro de una? ¿De una sola vez? No. Entonces esto es lo mismo. ¿Me gusta el picante? ¿Porque le gusta el picante se va a comer cinco ají seguidos? No. Con la pimienta ocurre idénticamente lo mismo. Sus dosis justas y moderadas, o sea, pizca e ir incrementando y ni un problema. Pero jueguesela, Sergio, porque dicen, yo he escuchado que dicen que la pimienta ayuda con la presión alta. La regula. Hombre, a ver, tiene magnesio. Tiene magnesio. Mujer. Muy bien. Tiene magnesio. Tiene potasio. O sea, tiene vitamina C, por lo tanto, claro que va a ayudar a regular la hipertensión. Porque el magnesio, entre otras cosas, te va a dilatar, relaja los músculos, las arterias. Por ende, claro que nos facilita esa bajada de presión en el organismo. Y entonces para nuestro corazón, si reduce el colesterol. Mano de santo también. Mano de santo. Mano de santo. El corazón es un músculo. Entonces, al ser un músculo y contener esas sustancias, también nos ayuda enormemente. Lo mima, lo cuida. Lo mima, qué bueno. Piensa, Alexandra, y ustedes que, así, cientos años antes de Cristo, esto ya era oro. La gente comerciaba con esto porque era lo más preciado que había en el mundo. Con la vinienta, claro. Claro. O sea, es una especie que es la reina de las especies. Por eso la llaman así. Porque es muy contundente en cuanto a beneficios a la salud del ser humano. Ok. Recuerden que hoy día se encuentra ya con nosotros el doctor Sebastián Ugarte de la clínica Indiza. Quien nos va a enseñar y nos va a explicar todas las enfermedades que puede gatillar el frío. Las dolencias en nuestro cuerpo. Así que desde ya comienzan a enviar todas sus consultas porque hoy día el doctor responde. Y vamos al otro beneficio. Siguiente beneficio. Vamos, por favor. Que dice así. Es una aliada contra la gripe y congestión nasal. ¿Qué le parece a usted? Juntos para esta época perfecto. A ver, explíquenos por qué. Ahora, el peligro es tan que si uno toma, peligro, vamos a ver entre comillas, si tú tomas una dosis adecuada de pimienta y estás resfriado, ¿qué te va a pasar? Empiezas a gotear por la nariz. Claro, va. ¿Por qué? Más mucosidad. La mucosidad te aumenta porque no es que te aumente, lo corrijo, no es que te aumente. Corre. Te hace soltar esa mucosidad atrapada dentro del organismo, las flemas, entonces las vas a expulsar antes. ¿Qué es lo que necesitamos para aliviar? Pero por supuesto. Entonces, al incrementar la temperatura, al tener esa potencia de soltar flemas dentro del organismo, pues uno, claro, se le va a estar cayendo el moquillo literalmente, pero es por su bienestar. Y si la mezclamos con juguito de limón, tibio más encima, ¿es más potente para nuestra salud? ¿Nuestro cuidado? Todo lo que lleve un cítrico. Potencia, o sea, apuramos. Todo lo que lleve un cítrico lo va a potenciar. O sea, piensa que es un déficit cuando uno cae resfriado con mucosidades, es un déficit, entre otras cosas, de vitamina C. Entonces, si le añades un cítrico y lo mezclas con pimienta, vas como un avión. Sí, lo vas a potenciar. Ok, tú sabes, ya estoy sorprendida porque la pimienta es súper poderosa, así que vamos al próximo beneficio que dice lo siguiente. Vamos con el beneficio. Venga. Que dice así, es útil en tratamientos para dejar de fumar. Muy buena esta. Esto sí que es una sorpresa. Pero antes lo anuncié. ¿Cuál era el resultado en la mañana de tomar qué? Agua, recuerda el agua, limón. Agua, aceite de oliva. El limón. Y la pimienta. Y la pimienta. Eso funciona muy bien. Limpia. Limpia. De pura. De pura. Y contrarresta esas ganas de fumar. Pero ¿por qué? Porque te ayuda, tiene que tener alguna connotación. Cuando el paciente deja de fumar, está más ansioso. Te baja el nivel de ansiedad. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque la, ya te iba a dar la respuesta. Porque la pimienta contiene vitaminas del grupo B. Y hay una en concreto que es alta la pimienta. Sea roja, sea negra, sea blanca. Es la vitamina B3. La niacina. A través de la niacina, muchas personas se sanan de múltiples dolencias del sistema nervioso. Porque es un relajante del sistema nervioso central. O sea, ayuda a conciliar el sueño, combate el estrés, contrarresta sus niveles de ansiedad. Todo lo que es irascibilidad, lo contrarresta. ¿Tú sabes por qué también? Aquí voy yo. Venga, por favor. Porque activa la dopamina, que es un neurotransmisor que tiene que ver con el estado de ánimo, con el humor. Entonces, sube. También se usa, también con, no quiere decir que cambiemos el antidepresivo, pero para la depresión ayuda. Y te da claridad mental. Te relaja y te concentra más, como una limpieza. Más activa. Te activa la torfina. Si te fijas, en general los picantes, cuando los ingieres es como... Sí, como que te limpia. Que te abre. Es que te está limpiando. Pero la parte cognitiva es muy buena. Sí, sí, totalmente. Totalmente, totalmente. Por eso es tan aconsejable la pimienta. Ponga pimienta. La pequeña. Es tan pequeña que uno dice, pero cómo tiene tantos beneficios. Vamos con más beneficios. ¿Sí? No, 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 no. Ah, se me adelanta usted. Vale, vale, vale. No he dicho nada. Dice acá, Suárez Cata. Usamos en la mayoría de las comidas pimienta negra. Ya nos acostumbramos a su sabor. Incluso a mis hijos, ¿les afectará a ellos de 13 y 6 años de edad? ¿A los niños pequeños se les puede dar pimienta? Eh... 13 y 6 años. Mira, maravilloso lo que acaban de decir, que ya nos hemos acostumbrado que la colocábamos, porque me imagino que deben consumir menos sal. ¿Ya? Y eso es... Bravo, bravo, bravo. Muy bueno para la salud. Muy bueno. Ahora, no les va a pasar nada a los niños pequeños, pero a mí si me preguntan, yo le empezaría a dar este tipo de especies de los 8 años en adelante. Yo. No antes, sí. Y a mí también le causo como un poco aprehensión. Yo, pero yo. Es mi parecer. ¿Por qué? No, por nada. O sea, yo considero que... ¿Porque están formando su estómago? No. Bueno, hasta los 8 años, 8... Entre los 6 y los 8 años, un niño tiene que predominar por excelencia el sabor dulce. Por excelencia. ¿Ya? Porque va muy ligado a nivel energético con la maternidad, porque la maternidad supuestamente es el dulzor de la madre, el amor, el cariño... La contención. La contención. El apego. Entonces este tipo de sabores son más fuertes, ya. Es como para una segunda etapa de crecimiento, ¿ya? Yo, en lo que respecta, vuelvo a reiterar, lo colocaría de los 8 años en adelante. Pero con 6 años, por supuesto que le puede dar de vez en cuando y no le va a pasar nada. Hay muchas mamás que condimentan cuando están cocinando con pimienta, con jengibre... Y no pasa nada. No pasa nada. Ya están comiendo pimienta sin querer. No pasa nada, Alexandra. Absolutamente nada. El tema es que, por ejemplo, a las personas si te gusta mucho el jengibre, capaz que lo comas cada día, cada día, cada día. Yo con un niño de 6 años, yo no le daría cada día, cada día pimienta. A eso voy. Ya, de a poco. Bueno, como la pimienta es la reina del condimiento, tenemos otro tuit que dice lo siguiente. Vamos. Fernanda dice, sufro de colon irritable. ¿Puedo usar pimienta? Esta es una tremenda pregunta. Pues sí. Porque uno siempre dice lo irritable no. Yo digo que sí. ¿Que sí? Yo digo que sí. Porque me fijo en el Ayurveda, que es una ciencia milenaria de miles de años. Que la utilizaban para cuidar enfermedades. Por miles de años para alivianar ese síntoma. Colon irritable. Entonces, por supuesto que sí. Volvemos a las sustancias que lleva. Magnesio, el potasio, grupo vitamina B. Si tenemos presente que es nuestro segundo cerebro, o sea, todo eso lo beneficia. Ahora, colon irritable. ¿Qué es lo que te está irritando en tu vida? Por favor, toma conciencia de aquello externo que lo tienes presente en el día a día y te está irritando. No lo soportas. Eso por un lado... No lo expresas. No lo expresas. Eso por un lado es lo emocional. Después está... ¿Qué estás comiendo cada día? Harinas refinadas, abusas del chocolate, tomas vino. Todo eso influye. No le echamos la culpa. Oh, no sé qué me pasa. No. Tomemos conciencia. Exceso antibiótico, antiinflamatorio. Mil cosas. Hay que tener conciencia de que los antibióticos pueden dañar... No, pueden no. Dañan la flora intestinal. Entonces, tomemos conciencia de que si hemos abusado de algo, hay que repararla. ¿Cómo? Con probióticos. Pero la pimienta... Probióticos y prebióticos. Pero la pimienta, de verdad, no tiene la culpa. Todo lo contrario. Ha venido a ayudarnos al planeta Tierra. Viene a ayudarnos. Y como usted está tan inspirado, vamos al siguiente beneficio que dice lo siguiente. Vamos allá. Dice así. Es antioxidante y ayuda a prevenir el cáncer. Eso sí que es muy buena noticia. Antioxidante. Y es real. Es real. Tiene gran concentración de antioxidantes, ¿ya? Además de todas las otras sustancias que hemos dicho. ¿Por qué te crees que es tan preciada por los deportistas, además? La pimienta no nos halla que era preciada por los deportistas. Los deportistas que desgastan su músculo. O sea, para la... Ojo con lo que estoy diciendo, que es súper importante para la tercera edad. Ojo con lo que digo. Si hay un desgaste del músculo, la pimienta lo que hace es reponerlo más rápido. ¿Lo fortalece? Lo fortalece. Entonces, para las personas de la tercera edad, implica que hay una protección a nivel muscular cuando ingieren pimienta. No hace falta abusar, vuelvo a decir, en justa medida. Abusa. Y para el sistema circulatorio, se me ocurre pensar también que fluye mejor. Ya, claro. Si aumenta la temperatura, contiene el potasio, contiene magnesio, aumenta la circulación. Por supuesto que sí. Hay una muy buena conjugación de las sustancias que contiene la pimienta en el organismo para que fluya a nivel circulatorio. Por supuesto que sí. Ya, entonces fluye de una manera fantástica. Extraordinaria. ¿La circulatura? ¿Tú la recomiendas para tercera edad? Que no tengas miedo a la... Tercera, para prevenir, llegar a la vejez como corresponde y si ya están en esa edad, colocarla, no sé si a diario, pero que sí que esté presente como condimento. Como condimento, la comida, la... Totalmente. Y las personas que son un poco... que tienen irritabilidad, por ejemplo, que hay personas que no soportan lo picante. Ya, pero eso es otro tema. Por eso digo que, por ejemplo, las personas que tienen mucho fuego interno, el acni que se llama, que suelen ser muy temperamentales, cuidado con los picantes. Porque un picante que es lo que te hace subir aún más, ¡pum! Te activa. El fuego interno te activa aún más, por lo tanto puedes llegar a estar mucho más irastible, como has dicho. Las personas con falta de control de impulso, que son un poquito más que actúan en mente emocional, ¿también les puede afectar? Que pudiese afectar, pero, a ver, es como el limón. El limón a una persona que está desnutrida, cuando consume limón de buenas a primeras, hace una cura del limón, puede haber un efecto adverso, pero es circunstancial. Aquí puede ocurrir lo mismo. Una persona temperamental, yo no le daría una dosis elevada, le pondría lo justo y lo necesario, y ahí se va incrementando. Ok, tú estabas hablando de vitamina C, que tenía la pimienta, y una serie de beneficios, nosotros también queremos recomendarle a usted, vitamina C+, vivir bien, que cuenta con muchos beneficios para nuestro sistema inmune, Sergi. Por supuesto que sí, refuerza el sistema inmunitario, Alexandra, como bien dices, está repleta de bioflavonoides, que son antioxidantes, extractos de los mejores frutos cítricos, porque lo que usted tiene que saber es que no es simplemente ácido ascórbico, tiene esos bioflavonoides que son un añadido extraordinario. Así que, por eso, vitamina C+, vivir bien, es la mejor que va a encontrar usted. La puede encontrar en el Fono, más 569-586-82982, o en www.aminas.cl. Recuerden que queremos que pasen un invierno tranquilos, con su sistema inmune perfecto, así que le recomendamos vitamina C+, vivir bien, que ya está en el mercado. ¿Sabes que tenemos? ¿Qué? Un audio. Un audio. Vamos allá. Vamos con ese audio. ¿Cómo puedo tomarme la pimienta si no es en comida? ¿Puede ser con agua? ¿Me puede responder por si eso? La pimienta está en infusiones. Lo estábamos... Yo tengo una infusión. Mira, no voy a decir marcas. No puedes decir marcas. No voy a decir marcas, pero en el mercado desde hace muchos años hay una infusión que es yógica, ¿ya? Que se mezclan ingredientes tales como el cardamomo, la canela, la pimienta negra, el té, etc. ¿Qué te crees que hace eso en el organismo? Activa el metabolismo. Y limpia. Limpia todo. Limpia. Por lo tanto, usted, si no le gusta ingerirla en la comida, la puede añadir en cualquier infusión que le guste. Ok, tome nota, como dice una querida doctora que nos viera a ver. Que el lunes la tendremos. El lunes la tendremos. Me parece que sí. Ya le estamos de menos. Ustedes están dejando el cigarro y quieren bajar la ansiedad, entonces, hacen una infusión de té de jengibre y le colocan un poquitito, como dijo, así. Tiene que ser esta cantidad. Tengo que estar cuidado con los ojos después. Sí, esta cantidad de pimienta a la infusión de té de jengibre y se la toma como una infusión tibia y le va a bajar un poquito la ansiedad por el cigarro. Lo va a ayudar mucho a poder dejar el cigarro de una vez por todas, que muchas veces... Alexandra, repeat with me. No, repítela, por favor, repítela. Té de jengibre. Té de jengibre, venden unas bolsitas. Ahora, es mejor si es natural, puede rallar un poquito. Fresco, ¿no? Fresco, puede rallar un poquito de jengibre. No mucho, porque es picante, agua caliente y le coloca la pimienta. Lo puede también colocar a hervir un ratito, lo deja enfriar y se toma esta infusión durante el día, que lo va a ayudar a calmar la ansiedad. Hay un... no sé si va a venir ahora en el próximo beneficio que aporta la pimienta. Antes del próximo beneficio, no se apure, que tenemos un Instagram. No, no, si no iba a decir eso. Ya, venga, démosle, démosle, démosle. Ya, le damos, entonces. Dice, remosa, dol, tico, cocodrilo. Loco, venga. Consulta, mito, Sergi, tome, mito o realidad. Pimienta puede causar cálculos renales. Saludo, muy buen programa. Bien agradecida, bien agradecida. Redoble de tambores a la cuenta de uno, dos, tres. Puede producir... Ni en los mejores sueños. Ni en los mejores sueños. Ni en los mejores sueños. ¿De dónde sacan esa farsa? Bueno, estamos aprendiendo. Muchas veces uno se deja llegar por los secretos... Cuidado con la información que hay en Internet. No todo es realidad. Lo mismo que hay información fidedigna y información muy maquiavélica, si la queremos llamar así. Ya, no es realidad. Algo que te desintoxica, ¿cómo te va a crear un cálculo? Además que ayuda con las inflamaciones. Pero las personas no saben poseer. Por eso estamos informando aquí de buena fe. ¿Qué es lo que hace uno cuando recibe exámenes y todo? Va a buscar información en Internet y de repente entra una crisis de pánico porque se encuentra con una cantidad de cosas. Imagínate. El doctor Google no es el mejor aliado. No, a veces sí. Tome nota, tenga mucho cuidado con el doctor Google porque es verdad. Me ha pasado. Sí, hay información muy potente y después otra nada que ver. Bueno, lo que iba a decir es que de la pimienta no sé si vendrá en el siguiente beneficio, pero hay una de las cosas que es mano de santo para la gente que sufre meteorismo. O sea, la gente que sufre muchos pedos, comúnmente llamados. Gases. Gases. Gases acá en Chile, Sergi. Entonces, bueno, yo creo que pedos, gases. Peditos. Peditos, venga. Es lo mismo. Es muy eficaz para contrarrestarlos. Uno podría pensar al revés de nuevo, que pueden aumentar, pero claro, ayudan. No, no. O sea, lo contrarrestas. Si tú te tomases, por ejemplo, hay varias maneras de hacerlo. O durante la comida, utilizar la pimienta, o te bebes un poquito de agua. Y un agua de menta con pimienta podría ayudar, por ejemplo, a limpiar. Eso ya va a gusto al consumidor. Pero efectivamente, si a ti te gusta esa infusión, le añades un poco de pimienta y antes de comer te la tomas, eso va a amortiguar esa aerofágica. Ok, entonces te hago una pregunta. Hay muchos alimentos que hinchan, ¿verdad? Muchísimos. Que te producen inflamación. Si nosotros tomamos una agüita de pimienta antes, ¿podemos amortiguar esa hinchazón? Antes y con la comida. Antes y durante. ¿Cuánta gente conoces que le hincha la sandía? Muchísima. Ya. Y de hecho, se dicen que tú tienes que tomar agua con azúcar, imagínate. Ahora no. ¿Sabes cómo se toman los hindús? ¿Cómo se comen los hindús la sandía? ¿Cómo? Espolvoreándola con pimienta negra. Con pimienta. Se va a la aerofagia. Mira, y aquí le colocan harina tostada. No, no vamos a hacer comentarios. Y agua con azúcar, que hablamos siempre, que es el secreto de la naturaleza. No, no. Ya está obsoleta la agua con azúcar. No, vamos a hacer comentarios al respecto. Sí, bueno, es que estamos viviendo. Pero lo decimos, a alguien le hincha según qué comida, póngale, espolvorearlo con pimienta. Y experimente a ver si le funciona o no le funciona. Pero hay mucha gente que puede comer muchas cosas gracias a espolvorearlo con pimienta. Ok, se sufre de hinchazón y de gases o peditos, como dice Sergi, utilice una agüita de pimienta antes y durante. Y tenemos un tuit que dice lo siguiente. Vamos. Carmen Gloria dice, ¿y la pimienta de cayena? Ah, pero es que la pimienta... ¿Qué es la pimienta de cayena? La pimienta de cayena antes que usted diga. Mira, ojo, ojo. La pimienta de cayena... Ya, lo voy a decir. Lo voy a decir porque hay que enseñar. Es bien, el último día. No, no, no. Es que lo que voy a decir es lo siguiente. La pimienta de cayena de verdad no es barata. Es un poco cara. O sea, todo lo que usted... Y me da igual que se me eche la vega entera encima. Porque en la vega venden mucha pimienta supuestamente de cayena, que eso no es pimienta de cayena. ¿Tenemos pimienta de cayena en este mesón? Entonces, la roja, ¿sí? No, no. La roja, esta es pimienta de cayena. ¿Por qué se le da ahí la vega encima? Cuéntame. Porque venden pimienta supuestamente que dicen ser de cayena y no es. Y en el gusto se nota de inmediato. ¿Y cómo vos sabés cuándo es pimienta de cayena? La pimienta de cayena tiene un efecto termogénico pungente. ¿Cómo te diría? Progresivo. Uy, está gringo. No, ya, ya. Y está pensando en inglés ya. Oiga, oiga. Progresivo. Progresivo. No es invasivo. Así como cuando te tomas la pimienta negra, es boom. Sí. Ya. Aquí no. Aquí va suave. Suave se va incrementando. Y se mantiene. Y es un sabor que tú lo notas y dices, ah, perfecto. No, no, no. No hay problema con eso. ¿Es más suave? Es suave. Pero tiene un gusto peculiar. Y está mucho más repleta de antioxidantes. Es la reina de todas las pimientas. Ok, usted cuénteme entonces, ¿cuáles son los beneficios de la pimienta cayena? ¿Para qué sirve? Es idénticamente lo mismo que lo otro. Pero dijo que era la reina. Pero porque tiene mayor concentración de antioxidantes. ¿Y a qué te resuena el color rojo? A lo que hemos hablado muchas veces. ¿Beta caroteno? Beta caroteno. Repleta de beta caroteno. Entonces, te hago una pregunta. Nosotros siempre hablamos de la dieta alcalina, de alcalinizar, de los productos que nos pueden ayudar con el cáncer. Dicen que la pimienta ayuda a contrarrestar o podría prevenir. No, porque uno come un poquito de pimienta. Si es la reina de antioxidantes, ¿ayuda para el cáncer? En mi casa se toma pimienta de cayena. En mi casa yo no tenía idea. Es, de verdad, a quien le gusta el gustito picante y se quiere dar el detalle de introducir más antioxidantes, etcétera, etcétera. Para él. Esto es oro. Ok, para. Ojo, cuando yo he dicho que es cara, no se vayan a imaginar una barbaridad. Mira, significa que si una bolsa de pimienta en el supermercado, ahí voy, significa que si una bolsa en el supermercado de pimienta, que puede costar 800 pesos, 600, no lo sé. ¿Cuánto cuesta? Chinito, ¿cuánto cuesta? Por kilo. Por kilo. Bueno, no lo sé. ¿Cuánto? ¿20 en kilo? 20.000 kilos. ¿Qué dices, hombre? He dicho, no. ¿Qué dices? No, pero está hablando de un kilo. 700 pesos puede ser 800 pesos. ¿El kilo 20.000? Pero una bolsita así. Una bolsita, una bolsita, pequeña. 200 pesos. Bueno, es que aquí vamos a lo grande, vamos a lo grande. Vamos a lo grande. Si nos tiró el chinito inmediatamente con 20.000 pesos, no. No, no, no. Chinito está grande hoy día. No sé, supongamos que en el supermercado, supongamos que en el supermercado una bolsa... La pimienta de 15 gramos, 4.30. ¿Cuánto? 4.30. ¿Y 20 lucas al kilo? No he dicho nada, chinito. Confirmado, 20.000 pesos al kilo. Confirmado, ya. ¿Pero 4.30 la bolsita? El sobrecito chiquitito. Vale, el sobre pequeño. Ok. 4.30. Un frasco más pequeño que este, ya, pero ya molida, siempre te la venden molida, te puede costar unos 2.500 pesos, ¿ya? Hasta la diferencia. Sí, pero, a ver, ¿quién se come un frasco de estos en un mes? Nadie, si esto es muy picante. Es verdad, también. No. Como la canción que dice, de a poquito, poquito. No me sean picantes. Ya, pero hay una cosa. Hay muchas personas que están entrando a ver nuestro programa, son nuevas, que no llevan tanto tiempo y no saben... Y por último, no tiene por qué saber, cuando tú hablas de antioxidante, explícanos a qué te refieres antioxidante. Un anti y un oxidante. Antes que no oxíe. Antioxidante es toda aquella sustancia que nos va a ayudar a combatir, por ejemplo, contra el desgaste que el cuerpo humano sufre, los radicales libres, el humo del tabaco, un agua que no corresponde que uno ingiera a diario. El smog. El smog de la ciudad de Santiago y otras muchas ciudades. Alimentos que están en mal estado. O sea, son múltiples las cosas, los metales pesados. Protege nuestras células, ¿cierto? Que no se oxiden, que no muten. Lo que hace es que sí o sí vamos a envejecer, pero retrasa el envejecimiento. Ya, vamos a retrasar. Lo va retrasando, retrasando. Y cuanto mayor es la calidad de sus antioxidantes, mejor funciona el cuerpo humano. Bueno, ok, entonces, consejo, antioxidante natural, la pimienta, y ahora tenemos un audio, Ceddy, que dice la siguiente. Vamos. Mira, quiero preguntar si la pimienta sirve para el hipertoidismo. El hipertoidismo. Súper bueno, súper bueno. Gracias. Un abrazo gigante. A ver, de nuevo. Por favor. ¿Me lo ponen de nuevo? Mira, quiero preguntar si la pimienta sirve para el hipertoidismo. Hipo, hipo. Gracias. Y si respondemos ambos, hiper, hipo. Mira, no es malo. Partamos por el hipertoidismo más fácil. Ya responde usted. No, no hay problema. Yo me imagino que sí, porque activa. Partamos por el hipo. Hipotiroidismo. La respuesta es sí. Sí que la va a ayudar a contrarrestarlo. Porque el hipotiroidismo, ¿qué hace? Que la gente esté más aletargada por un déficit de producción de hormonas tiroideas. Más depresivo. Más depresivo. Problemas varios. Entonces, esto, al ser un activador, nos va a ayudar a gestionar mejor las hormonas tiroideas. Para. ¿Cuál es el que te hace bajar de peso el hiper? Hiper. El hiper te hace bajar de peso. Por lo tanto, el hiper... El hiper te ayuda, entonces, el hiper... Con hiper ayuda. El metabolismo. Hiper, yo no la administraría. Solamente con hiper. Es mi opinión. No lo voy a decir. Me puedo equivocar. Porque el hiper uno está mucho más activado y todo y te puede acelerar más. No queremos activarnos más. Queremos relajarnos. Ok. O sea, con hipo, extraordinario. Hiper, no. Ya. Hiper, no. Venga. ¿Hay algún beneficio más? No, nos íbamos a detener un poquitito en el hiper. No, no, no hay que tomarla. Pero expliquémoslo, porque el hiper es como está... El cuerpo está mucho más acelerado. No, es cuando el organismo tiene una sobreestimulación y una sobreproducción de las hormonas tiroideas. Quiere decir que vamos revolucionados de vueltas. Por eso existe esa delgadez. Los ojos protuberantes hacia afuera y otras cosas. Entonces, no es viable. Además, las personas duermen menos, andan un poquito más aceleradas. Mucho más. No, un poco no. Mucho más aceleradas. Bueno, a propósito de andar acelerada, pero ahora tiene que ver con otra cosa. Tomen, pongan atención, porque hoy día en Vivir Bien, como les dije, se encuentra el doctor ya Sebastián Ugarte, de la clínica INDISA, quien nos va a explicar todo cómo afecta el frío, no solamente en la parte de resfriado o respiratoria, sino que también en los dolores de nuestro cuerpo, cómo se exacerban corazón, aparatos circulatorios. Así que desde ya empiezan a enviar todas sus consultas, porque hoy día el doctor responde aquí en Vivir Bien. Y tenemos un... Twitter. No, sí, un audio. No, ya ganamos premio, diría un audio. ¿Qué dice lo siguiente? Hola, casi de forma diaria sufro de acidez. He probado miles de cosas naturales para aliviar, ya sea manzana verde, zanahoria, leche, pero lo único que me la quita es el omeprazón. ¿De qué forma puedo consumir la pimienta que no sea en comida? Acidez. Que también uno podría pensar que la pimienta aumentaría la acidez. No, pero entreguemos respuesta contundente. No sé cuál es tu nombre, pero por favor, la acidez estomacal, olvídese, valga la redundancia y saque el aceite con el que está cocinando. Saque los azúcares, saque las harinas refinadas y solo por el simple hecho de introducir aceite de coco. Lea el fenómeno del aceite de coco. Son cientos de miles de personas que por solo introducir el aceite de coco evaden esa acidez y les renueva absolutamente todo y viven con mayor calidad de vida. Es de ahí esa acidez, no es nada más que de ahí. O sea que primero armonice y después coloque la pimienta. Antes no. A propósito de armonizar, cuidado que también puede ser la parte de estrés. Recuerden que exceso de cortisol, exceso de preocupaciones, uno donde repercute en el segundo cerebro que es el estómago. Así es. Que son muchas cosas que hay que tener presente. Sí, que relajación, meditación. Pero lo primero, retirar eso y obviamente una higiene mental, que es súper importante. Ok, vamos al otro beneficio. Pero por favor, vamos. Dice así, estudios señalan que ayuda a aliviar el vitíligo. Guau. ¿En serio? Ya, vitíligo, me corrigen. Vitíligo, me corrigen del switch, ya. Eso sí que sería novedoso porque es una enfermedad que sufren muchas personas. Yo me quedo en plan neutro. No voy a decir ni que es verdad ni que es mentira. Claro, porque capaz. Para mí tiene lógica. Si lo desmembrano y tiro del hilo, tiene lógica. Si sabemos que es una condición, ya, la cual, ojo, me voy primero a lo emocional antes que a lo físico. En lo emocional es una no pertenencia. Es largo de explicar. Es una no pertenencia. Es como que, ya, amo a mi familia, pero no me siento hallado en ese núcleo familiar. Ya, adoro mi trabajo, pero tampoco me encuentro adecuado en ese lugar. Ese es el factor número uno. En lo alimentario puede ser que haya adversidad a algunos alimentos. Sí que hay constancia, y esto lo digo súper seriamente, psoriasis y vitíligo, o vitíligo, son dos enfermedades muy complejas. Las personas lo pasan muy mal, ¿ya? Sí que se ha demostrado que detrás de un vitíligo, por ejemplo, hay concentración de metales pesados, en concreto la plata, muy elevada. Y en la psoriasis también, además de aluminio. O sea, y eso está comprobado, ¿bien? Entonces, ¿qué habría que hacer? Desintoxicar a la persona. Ahí es donde la pimienta juega un papel crucial, porque si desintoxica, capaz que sí que funcione. Puede funcionar. Pero yo me quedo neutro. Me he dado por eso la primera explicación para decir, tengamos coherencia al respecto. Solamente que te hace sentido. Exacto. Ok. Y a mí me hace mucho sentido lo que estás diciendo, y a las personas que se están sumando a nuestra sintonía también. ¿Usted nos puede hacer un resumen con los beneficios y las contraindicaciones de la pimienta? Contraindicaciones, ni una más que el que a uno le siente bien. Y no abusar, por favor, ya he dicho antes que a uno porque le siente bien el aceite de oliva, no se va a tomar un litro de aceite entero. Ya, vitamina C, vitaminas del grupo B, potasio, magnesio, manganeso, zinc. O sea, está repleta de antioxidantes. La que mayor concentración tiene, la roja por excelencia. Y si puede ser de cayena, mejor. Así que ponga pimienta en su vida. Muy bien, ponga pimienta y ponga mucha tensión porque se viene, vamos a decir, se viene un temporal, un sistema frontal bien adverso, frío, aumentando el frío este fin de semana y la próxima semana. Y por eso hemos querido invitar a nuestro programa al doctor Sebastián Ugarte, quien trabaja con pacientes críticos de la clínica indica. ¿Qué más ni menos? Como doctor, bienvenido, bien, mucho gusto tenerlo acá. ¿Cómo nos afecta el frío en nuestra, no solamente que uno lo asocie a los resfriados, sino que en ciertos tipos de dolencias de nuestro cuerpo? Claro. Desde hace mucho tiempo sabemos que el frío, y cuando además se acompaña de lluvia, a uno le puede desencadenar que se refríe, que se congestione las narices, que sal, la garganta. La garganta, una faringitis, puede hacer una bronquitis, ¿no es cierto? Peor aún, una neumonia, en este periodo aumenta la influenza, eso lo sabemos. Todo eso, Carlos, lo manejamos. Claro. Pero no tenemos tanta conciencia que también cuando hace frío, nuestro sistema circulatorio sufre cambios. ¿Como cuáles? A ver, con calma, porque eso es muy importante. No sabíamos, ¿el sistema circulatorio con frío va a sufrir cambios? Exactamente. ¿Y qué es lo que ocurre? El sistema circulatorio tiene una bomba, y esa bomba es el corazón, ¿ya? Que nosotros dibujamos corazones, confines, el corazón no tiene nada. No estamos hablando de los romanos. El problema de patatas. Claro, con dos partes así, que se contraen y arriba y abajo. Y eso bombea a través de todas las arterias del cuerpo. ¿Qué pasa? Que cuando hace frío, las arterias, para evitar que uno pierda calor, se contraen. ¿Como protección? Como protección. Y redistribuyen un poco el flujo del cuerpo hacia el interior. Si ustedes se fijan, ustedes pueden estar en el verano, pueden irse de vacaciones al lado de la playa, estar tendidos con un calor magnífico, o estar en la nieve, o estar en pleno invierno, y la temperatura de su cuerpo está siempre exactamente igual. Nunca cambia. No varía. No varía, a pesar de que afuera los cambios de temperatura son decenas de grados. El interior de su cuerpo... Pero cuando tiene frío, entonces, ¿cómo no varía? Claro. Ahí no entiendo. ¿Qué es lo que ocurre? Se contrae la circulación, fíjense que las manos se vuelven más blancas. Es lo primero que se delata. La cara te cambia, te queda la nariz roja, pero la cara pálida, vaso contraída. Y esa contracción significa que el corazón tiene que bombear la sangre, pero contra unas arterias que le ofrecen mayor resistencia. Para explicarlo simple, imagínense que no es un corazón, sino que es una bomba, como una bomba de jardín, con unas cañerías que ahora las apretamos, las estrechamos. Le estamos dando más trabajo a esa bomba. Por menos oxígeno. Y el oxígeno que tiene es lo que tenía y no le damos nada más. Entonces, si hay una persona que sufre de la presión alta, le va a subir un poquito más la presión. Si hay alguien que tiene problemas de circulación del corazón, como enfermedad coronaria, en estas condiciones tiene un poco más de riesgo de que le pase algo al corazón. ¿Me entiendes? Hay que tomar mayor prevención. Entonces le preguntan fácil. Una persona ya un poquito más mayor de 50, que es fumador, que tiene depresión alta, colesterol alto, y está estresada, y viene el frío, ¿tiene más riesgo de que pueda pasar un infarto corazón, por ejemplo, pueda gatillar? Efectivamente, Alexandra. Y sobre todo, por ejemplo, si la persona se levanta apurado, estresado, fumando, y sale rápido al frío, caminando o corriendo, le da este golpe de frío en la mañana, fíjate que estadísticamente, esto es uno de los cuadros típicos del infarto miocárdico que comienza en la mañana, la gente que sale apurada. Sí, en la mañana, es verdad. Ahora tengo una pregunta, se dice mucho, es como el consejo de la abuelita, que en la mañana uno se dé una, después de un agua caliente, una buena ducha de agua fría, fuerte para tener vitalidad. ¿Qué pasa con las personas que tienen este cambio de temperatura con la ducha de agua fría, y tienen ya problemas las arterias, con el estero de alto, por ejemplo? ¿Podría provocar un infarto? Lo que ocurre es que estos cambios de temperatura, bruscos, hechos en forma sistemática, no en el momento preciso, pero repetido en el tiempo, lo que están haciendo es desarrollar en nuestro organismo nuestra capacidad de respuesta. O sea, no es solo darse un rico baño calentito y quedarse calentito, sino después darse un golpe frío, y todo nuestro sistema vascular se adapta muy rápidamente. En algunas culturas, no es cierto, uno ve en la parte norte de Europa, en algunas zonas de Asia, esto se practica hace bastante tiempo, y todo esto, al parecer, porque no hay suficientes estudios que sigan esto, pero al parecer, esto favorece la adaptación a los cambios de temperatura, al periodo frío, y menos riesgo de presentar enfermedades. Durante cuatro años de mi vida, me levantaba a las seis de la mañana, y me bañaba con agua fría. Vale. Y de verdad funciona. Ahora, si me preguntas si lo quiero hacer... ¿Pero en qué ciudad? En Tarragona, en España. Ya, ya. No, no, no. ¿Y en invierno también? Cuatro años religiosamente cada día. Sí. Impresionante lo que... Y no te resfriaste nunca. Nunca jamás. Ahora, si me preguntas si lo haría hoy, ahora mismo... Lo pensaría. Sí. Lo, lo, lo. Pero es distinto con las mujeres, lavarse el pelo a las mujeres. Es que las mujeres alternáis el primero el agua caliente, y después vas hacia fría, 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 y acabáis con agua fría. Y eso a vosotras va muy bien. Y eso, el problema, y no solo en las mujeres, piensa también en los chicos, los jóvenes, que usan la cabellera larga, y se lo llevan mojado, aunque se lo lleven mojado con agua caliente, salen así, y después, como está mojado, después esto impide conservar el calor. Que esto es uno de los detalles importantes. Como está húmedo, pierde el aislamiento de la temperatura, y se enfrían, y tienen más riesgo de enfermarse. Las mujeres, los chicos con cabellera larga, por favor, séquense el pelo, o colóquense un gorrito, y vamos mejor. Usted sabe que cuando yo era más Lolita, Lolita, a los 15 años, 14 años, vivía con mi abuelita, y mi abuelita siempre... Tienes 16 años. Bueno, ahora tengo 4 años más. 16 y medio. Bueno, ella tenía problemas de sordera en su oído, y siempre me decía, pero mijita, porque a mí me encantaba, en invierno y verano, me maldaba el pelo, y salir al colegio con el pelo mojado, mijita, va a quedar sorda, eso, un mito. O sea, lo que ocurre, no tanto, fíjate. ¿Tenía una raza? ¿Con sordera? No, no. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? No es tan tan... ¿Estaba tan lejos? No es tan lejos la realidad. ¿En qué sentido? Que si tú te resfrias, o sea, disminuye tu aislamiento de temperatura, te resfrias, porque te expones al frío, esto puede comprometer la faringe, te puede contraer un rinovirus, diferentes virus que hay en el ambiente, y dentro lo que puede ocurrir es la inflamación de la trompa de obstáculo. Por humedad, quizás, por la humedad, ¿no? Por la humedad y porque el frío disminuye tu respuesta de defensa. Entonces, eso puede generar una otitis. Una inflamación, claro. Si se genera una otitis, ahí proliferan las bacterias, se puede generar pus en el interior del oído, dentro del tímpano, y se abomba el tímpano y después se rompe. Al romperse, no es que quede sorda, disminuye tu nivel de audición. Después se puede cicatrizar, pero quedas con menor audición. ¿Las personas que han sufrido mucha otitis recurrente, por ejemplo, irían perdiendo audición a la larga del tiempo? Después tú le puedes hacer un examen que es de audiometría, y con diferentes sonidos, y vas viendo y descubres que estas personas que han sufrido esto, después pueden tener menor capacidad de audición. Otra cosa, hablamos de lo cardiovascular, que los cambios de la temperatura puede subir un poco la presión y puede aumentar nuestro riesgo de presentar un infarto, sobre todo si salimos corriendo temprano en la mañana, qué sé yo. Ok, pero además, las personas que sufren de enfermedades, de las articulaciones, al exponerse al frío, artritis, por ejemplo, artritis de pequeñas articulaciones en las manos, hay tensión, hay más tensión, los músculos se contraen, no es cierto, el cambio de temperatura genera aumento de los síntomas, y sufren más de dolores en este periodo, y a veces hay que ajustar su tratamiento. ¿Por la temperatura, por el frío? Haciendo fibromialgia, por ejemplo, fibromialgia... Puede aumentar sus síntomas, no es cierto, y esto es importante que la gente lo sepa, o sea, el hecho de que hayan cambios de temperatura, no solo cambia el medio ambiente. De una cuarta cosa... ¿Cuál? ¿Es como un tips o un... No, 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 el cuarto concepto. Oye, cuarto concepto. ¿Qué ocurre cuando hay un frente mal tiempo, como el que viene ahora, lluvia, en fin? Salimos poco a la calle, nos tendemos a quedar encerrados. A quedar recobijados, refugiados, con calefacción, abrigados... Exacto. Eso no solo es el riesgo de la calefacción, que puede secar el aire y aumentar el riesgo de contraer enfermedades, porque... Activan los bichos. Exacto. Y porque estamos todos juntos y nos podemos contagiar los bichos unos con otros. Hacemos menos actividad física. Salimos menos a caminar a la plaza, a pasear al perro. El perro se quedará ahí, pero no lo sacamos a pasear. No sé si se va a quedar ahí. Sí, que no lo sacamos a pasear. Pero en general sí, no lo sacamos a pasear. Y fíjate, en el caso de las personas adultos mayores, solos, que no vivan con sus hijos, en fin, a veces se recluyen un poco y les baja también el estado de ánimo, que es otro elemento... Como más depresivo. Más depresivo. Está todo nublado, todo triste, lluvia, Es una época de las depresiones, por lo que lo digo. El tiempo sí. Y generalmente, mire, yo lo he comprobado con pacientes cuando están y dicen, en los días, bueno, no hemos tenido casi nada de invierno, días feos, pero esos días feos estoy con mal ánimo, me siento mal. Y digo, pero mira por la ventana, o sea, está lloviendo, está todo gris y les afecta enormemente. Efectivamente. Estamos comprobando que el frío afecta a nivel circulatorio, cardiovascular, respiratorio, músculo esquelético. ¿Sí? ¿Estamos bien con eso? Efectivamente. Efectivamente. Y también el estado de ánimo. Y el co-obio, por supuesto, y alímicamente. Porque los seres humanos también somos espíritu o psiquis, pero también tenemos la parte de eso. Por lo que dijo Sergi, por lo que usted dijo. ¿Qué dice? Se le teman a la casa, se abrigan, se acuestan, tendencia a estar ahí más aislados, ¿verdad? Sí, entonces eso también es parte de lo que ocurre en invierno y que nosotros tenemos que considerarlo en conjunto. O sea, ¿Te das cuenta? Me descolocaron. Yo tenía un speech preparado y yo me lanzo que lo hago. No, nada. Venga, les invito a revisar el siguiente speech, que dice así. Vamos. ¿Es verdad que cuando se toma mate y luego se sale al frío, esto puede provocar un malestar en la persona? Uy, Nicolás, eso, antes que tú digas, lo que todos dicen, en el campo, en todas partes de la gente, porque a uno le gustan mucho los mitos, y en realidad, que pueden quedar chuecos con el cambio de temperatura después de un mate. ¿En serio? Sí, es más, yo tengo que hacerme me da culpa. Las pocas veces, bien, entonces, las pocas veces que he tomado mate me da miedo el cambio de temperatura. ¿Y por qué? Mira, realidad. ¿Qué es lo que ocurre? En el fondo, no es el mate. Podría ser mate, podría ser té. Cualquier bebida caliente. Bebidas calientes, todo está en un ambiente cálido, sale al golpe de frío, y en general, se ha asociado, así, no es que tengamos estadística, con estudio doble ciego, haciendo salir gente con mate y sin mate, pero en general, se ha asociado la presencia de un tipo de parálisis facial, que incluso se le denomina parálisis facial a frigori, o sea, por el frío, por el frío, esto de estar calentito, y no pasar un proceso de adaptación al frío, sino salir de golpe, bien caliente la cara, y de golpe al frío, hay más posibilidades de contraer una parálisis del nervio. Parálisis. Pero eso debe ser si uno tiene la estufa en la casa. No sé. O estás tomando todo caliente, y sales de golpe al frío. Le quiero contar algo hace poco, llovió hace como dos semanas atrás, un amigo fue a un funeral, y le dieron mate, estuvo con el mate tomando mate, y al día siguiente llegó con neuralgia. Cuatro días le dieron la neuralgia, los dolores acá, que podría, estoy pensando que podría haberle dado una parálisis facial. Cuatro días estuvo liquidado por el cambio de temperatura. Esto es un fenómeno que se ha descrito, que desde hace tiempo, y en estas cosas que describe la gente de años, de los antiguos, te das cuenta, no deja de tener algo de realidad. Y esto, la parálisis de la frigoría existe, y lo vemos en la práctica clínica. Ahora, si esto es por el mate, es porque estaba caliente, porque tomó café, bueno, eso ya, si no, los argentinos después nos declaran la guerra, porque hablamos en cocha del mar. No le echemos la culpa a los argentinos. Hoy día los adolescentes usan mucho, y las personas también adultas, andan con su termo, con café o con agüito, con hierbas calientes, van a la universidad o al trabajo, y con el frío van cambiando la temperatura, y tomando estas aguas calientes. ¿Qué puede pasar? ¿Lo mismo? Lo que, lo que, más que, andar con un termo, de un líquido caliente, consumiendo, es la situación del brusco cambio de temperatura, no aclimatarse gradualmente al cambio, lo que parece asociarse más al riesgo. Esa cosa, por ejemplo, si usted está tomando un café, en un lugar calentito, Claro, con la estufa, brincado, así. Todo perfecto, y afuera hace un frío terrible, una práctica que no es mala, y se acuerdan que antes las casas existían, ahora cada vez menos, que había a la entrada de la casa, una mampara y después la puerta. Es pararse en ese, en ese intercambio de temperatura, que baja un poco. En el recibidor. En el recibidor, ¿no es cierto? Así es. O en un lugar, a la entrada del edificio, baja un poquito la temperatura, y después sale un poco. ¿Usted da y no se lleva lo del recibidor? ¿Qué es una cosa saludable? Que no se lleva, uno abre la puerta y encuentra... Y venga al frío. Pero no hay dado cuenta de ese detalle, ¿eh? Hoy en día, muy bien. y es que también, ¿qué es lo que ocurre? La gente, por ejemplo, más acomodada, sale, abre la puerta, y se sube al auto, y se mantiene en temperatura, y qué sé yo. Pero de repente, los cambios de temperatura son bruscos. sales de una casa muy calefaccionada, abres la puerta, golpe de frío, después te subes al metro, sales del metro, claro. En el metro vas calentito con todas las personas que van a... Venga, os invito a revisar el siguiente audio, que dice así, por favor. Hola, buenos días, buenas tardes. Los felicito por el programa. Mi nombre es René, tengo 66 años, y sufro de bronquitis crónica, por haber fumado mucho durante mi juventud. Quisiera hacerle una consulta. Durante la época de invierno, sufro crisis por bronquitis crónica, y me gustaría saber qué medidas debo tomar para no sufrir esa crisis. Muchas gracias, chao. Chao. Señor René, 66 años, ex fumador, bronquitis crónica. Claro. Bueno, la primera medida es dejar de fumar. ¿Dejó de fumar? Perfecto. Y que lo mantenga, porque gradualmente, al dejar de fumar, los síntomas respiratorios van disminuyendo con los años. ¿Ya? Y el problema es que por bastantes años va a seguir teniendo la tos del fumador, incluso una tos que en la mañana bota secresiones. ¿Por bastantes años? Por años. Porque se va soltando todo lo que está, ¿no? Lo que está pegado. Queda con una irritación del árbol bronquial que persiste varios años e incluso el riesgo cardiovascular sigue aumentado por años después de fumar. ¿Cuántos años más o menos? Depende. Si estamos hablando de los riesgos cardiovasculares, aproximadamente a los 5 años disminuye a la mitad y a los 10 años esto ya se ha reducido prácticamente. Pero una persona, la buena noticia, ¿cuál es? Si uno deja de fumar, no todo está perdido. O sea, 10 años después, más o menos, el riesgo que uno tiene es igual a que si nunca hubiera fumado. 10 años después. 10 años. Pero esto son cosas que desgraciadamente toman tiempo. ¿Y qué le puede recomendar usted a don Berne? Bueno, a él ya tomó la mejor decisión que dejar el tabaco. Que no se asuste que tose y que va a tener espectoración en la mañana. Eso es habitual en las personas que han fumado. Que se cuide de no contaminar demasiado su casa. Que no calefaccione en exceso. Que maneje su casa entre 18 y 20 grados. Con eso basta. Si necesita con eso siente un poco de frío, bueno, se pone un chaleco, se pone algo más abrigadito, una segunda camisa, en fin. Pero, no es necesario andar en pantalones cortos y en camiseta dentro de la casa. Le va a salir más barato y va a cuidar más su salud porque va a tener menos contaminación. Que cuando va a salir al frío, por favor, cúbrase. Colóquese su camiseta, pegadita al cuerpo, sobre una segunda capa, un polar y algo impermeable. Si se humedece su ropa, cámbiese. No se quede con la ropa húmeda porque eso le puede hacer mal. Y, si tiene más de 65 años, recuerde, vacunación contra la influenza y vacunación contra el neumococo. Y, doctor, y tomar por ejemplo vitamina C ayuda porque el sistema inmune va a fortalecer. Sin duda es bueno tener una cantidad de vitamina C adecuada. Puede ser tomando tableta o alimentándose bien. Comiendo cinco porciones de frutas y verduras al día. A través de los alimentos. Uno podría, yo en general, diría, ¿para qué tomar en pastillas lo que puedes comer en una rica ensalada, ricas frutas, en fin, melón, cítrico, brócoli, en fin, puede ser más saludable y más sabroso que tomar una pastilla. Échenle sal a la pastilla, aceite, no va a quedar tan rico como una buena ensalada y una buena fruta. Venga, las personas en la casa se están manifestando y con respecto a este diálogo que estamos teniendo de la vitamina C, leamos el siguiente, no, perdón, el siguiente audio. Escuchemos el audio. Hola, mi nombre es Mateo, tengo 6 años, quiero saber si puedo tomar esa vitamina vivir, vivir bien plus. ¡Bravo, Mateo! ¡Bravo! A propósito, no le vamos a decir a Mateo que coma brócoli, entonces le recomendamos vitamina C, vitamina C, claro, que lo complementen, vitamina C plus, vivir bien además B. La respuesta de si puede consumirla o no es un sí rotundo, no hay contraindicación alguna en consumir vitamina C y menos, y de verdad, menos, esta porque lleva los añadidos de antioxidantes de diferentes frutos cítricos, ya. Entendamos que la vitamina C es necesaria para el buen funcionamiento del organismo y un niño que está en crecimiento más aún y si es de Santiago, tres veces más. Ahora, es como complemento, no significa que no tenga que comer ni la fruta, ni el brócoli, ni nada de esto. Esto es un añadido más que lo va a potenciar, por lo tanto, sí, y se puede fiar enormemente de esta vitamina. Y yo, doctor, se la voy a regalar. Mateo, voy a mandar un abrazo, brócoli, manzana, ¿qué más dijo usted, doctor, como vitamina C? ¿Belón? Naranja, melón, de todo, acelga, espinaca, todos los alimentos, hágale caso a su mamá y complementa con vitamina C plus, vivir bien. Hay un detalle, fíjate. Y espérese que le quiero decir algo más a Mateo que es exquisito. Que llámame. Jovencito, llámanos cuando quieras que si quieres saber de otra cosa te podemos dar otro tip de alimentación y volver a recomendar la vitamina C. Pero con un video, con un video, con un video, que así lo vemos. Que así lo vamos a conocer. La próxima un video. Doctor, ¿te hay algo? Que nosotros no tenemos reservas de vitamina C en el cuerpo. Entonces, uno tiene que tener una ingesta de vitamina C diaria en forma constante para asegurar, satisfacer las necesidades. Con más motivos, vitamina C plus. El depósito adentro que si se le acaba sacar. Eso es un detalle importante. Bueno, acá en Vivir enseñamos alimentación sana, saludable y siempre todas las vitaminas que pueden tener te está escuchando con la pimienta. Sí. Además. Venga, revisemos el siguiente audio. Soy Victoria, de 44 años. Quería consultar por unos dolores de la espalda que tengo hace varios años, como 6, 7 años. Me duele por toda la espalda, en diferentes lugares. Nunca es en el mismo lado. Me duele en diferentes lados cuando tengo frío, un pequeño frío en la espalda y me duele fuerte, muy fuerte. Es un dolor muy intenso, es como si le clavaran un cuchillo a uno, así como un aire cuando se dice, cuando hago fuerza también me pasa lo mismo. Y me dijo un médico que puede hacer una espondilosis o algo así, pero tengo que hacerme exámenes que son caros, resonancia y todo eso. En este momento no puedo hacérmelo en realidad. Quiero saber qué puedo hacer para los dolores porque a mí lo único que me ayuda es ponerme guateros calientes, pero aún así me duele mucho estómago antiinflamatorios que también me hacen daño al estómago, pero no sé qué hacer. No sé si me pueden ayudar. Gracias. Tienes dolores de espalda que se le intensifican con el frío y no en una sola zona, sino en varias zonas. En varias zonas. Atento que lo que estamos hablando es de lumbago. Este dolor de espalda lo conocemos como lumbago y cuando se extiende hacia abajo que uno mueve la pierna y al mover la pierna da el dolor agudo, ahí hablamos de lumbosiática. Lo que ella describe parece ser un cuadro de lumbago. Si esto fuera una espondilosis, se refiere a que se ha producido un daño en los discos intervertebrales por el uso gradualmente y que se va produciendo un daño degenerativo. Aún cuando tiene 44 años es joven. Eso se podría presentar a veces cuando haya asimetrías en el cuerpo, ¿no es cierto? O un accidente, un golpe. O un accidente previo, esto ocurre antes. ¿Qué cosas pueden favorecer esto? Cuando la columna no está bien alineada, que yo no te conozco, entonces no sé si tu columna está bien derechita, tanto de adelante a atrás como de lado. Siempre la columna tiene una pequeña curva, pero si la curva es mayor de lo normal, eso puede ocasionar dolores. O si está un poco chuequito. ¿Qué otra cosa puede hacer también que uno tenga más dolores? Si tiene sobrepeso. Si uno tiene sobrepeso, el peso del cuerpo carga la columna con más peso y esto puede aumentar los síntomas. En general, sin conocer estos detalles, si tuviera algo de sobrepeso, adelgazar siempre ayuda. Pero sin conocer esto, cosas, aparte de calor local que puede ayudar, la cama, la cama conviene que no sea demasiado blanda. Tirando hacia dura. Tirando a dura. ¿Por qué si es blanda? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que el apoyo de la columna no es cierto un apoyo más bien rígido. No como la canción de piedra será la cama, de piedra la cabecera que ya sería mucho, pero el tener la columna bien alineada en todos sus puntos de apoyo y no toda hundida y como desviada facilita que se recupere mejor que descanse. Si la cama es muy blanda ¿qué va a notar? Que va a amanecer más cansada que cuando se acostó incluso y adolorida. Entonces, si su cama fuera muy blanda y dice, bueno, pero mi cama es muy blanda, tengo un colchón de espuma, qué sé yo, ¿qué puede hacer? Si tiene de estos somieres suecos ¿no es cierto? de madera, aumentar la cantidad de travesaños que colocan el somier. Las paletas de madera. Los palitos de madera de manera de que le dé un poco más de soporte y más rigidez y esto asociado al analgésico y el antiinflamatorio que le pueda dar su doctor más el calor local, darle un alivio sintomático y si con esto no pasa, bueno, hacerse los estudios que de momento ella está difiriendo para no incurrir en más gastos. doctor le tengo una sorpresa. ¿Qué pasó? Alexandra te tengo una sorpresa. Qué bueno, me encanta la sorpresa. Mateo nos hizo caso y ha enviado un video. Mateo, a ver. Así es. Hola, soy Mateo de nuevo. Gracias por darnos un consejo porque yo siempre debo vivir bien con mi abuelita. Yo vivo en Arauco. Mira, qué quicito, Mateo. Lo voy a vivir con la abuelita. Hermoso. Y dice, soy Mateo de nuevo. Un abrazo, Mateo, exquisito. Mateo es Mateo. Mateo es Mateo. Aquí voy de nuevo exquisito con la abuelita. Y de Arauco. Y de Arauco. Estaba pensando también otro datito así pequeño para aquellas personas que no tienen muchos recursos económicos, tienen el control blando, darlo vuelta cada ciertos días, una vez a la semana por lo menos para que no quede el cuerpo marcado, pueden dar vuelta al control. Perfecto. Eso porque se tiende a comprimir ciertas zonas y cuando tú lo cambias de lugar, esto distribuye de nuevo el tejido del colchón y se puede aprovechar. Antes, la gente incluso cuando esto eran de lana, lo desarmaban y lo volvían a armar. Sí, la abuelita. Pero, darlo vuelta es una buena... para volverlo a acumular. Exacto. Bien. Ya una vez conocidos esos aclarados, esos claros claros consejos para el buen dormir con respeto al colchón y esto, prestemos atención al audio, por favor. Vale, hola Sergi. Le quería preguntar al doctor lo siguiente. ¿Es mito o realidad que el frío tiene tal impacto en el sistema circulatorio que puede aumentar el riesgo de problemas al corazón? lo consulto porque mi papá tiene 58 años y sufre de hipertensión. ¿Es una persona en riesgo durante los meses de invierno si no tiene ciertos cuidados? Gracias. Gracias. Mito o realidad, doctor. Tome a la cuenta de tres. Bien. Uno. Dos, tres. Realidad. Realidad. Sí. es que su padre justo va a tener un ataque ahora, pero la presión sume un poquito y si uno sale de golpe al frío y además sale de golpe al frío a hacer ejercicio, por ejemplo, a correr, si no a precalentar. Hay que calentar. Claro, porque fíjense, Santiago, dentro de Chile, es una de las ciudades que tiene buen clima en general. Sí, pero cuando hace frío hace más frío que todas las cosas. Claro, pero quizás... Por lo tanto, como en España, ¡uy, es bravo! Sí, y quizás no te has dado cuenta, pero acá en Santiago, como tenemos tan buen clima, llueve un poco y los santiaguinos nos escondemos y no salimos. Se acaba el mundo. Se acaba el mundo. En otros países, tú ves que en Londres, si se escondieran cuando hace mal tiempo, no saldrían nunca. Nunca. O en Suecia, los países caminados, claro. Entonces, la gente está acostumbrada precalientan y después hacen ejercicio. Pero de repente acá, la gente que no tiene costumbre sale a hacer ejercicio con una mañana muy fría y después no sabe por qué le puede dar angina o le puede dar un infarto porque está haciendo un test de esfuerzo con vasoconstricción. Yo le quiero hacer una pregunta. Se hacen campañas para prevenir los infartos al corazón. A mí me encanta la medicina, todo, pero nunca había escuchado que había que tener una prevención con respecto al frío y que se pudiese producir un infarto corazón. no se dice cuando están en los panfletos o en la información que hay que tener cuidado para las personas con el infarto corazón. Claro, lo que ocurre es que el centro de la prevención está, de la prevención primaria, siempre el colesterol, la presión. Son los factores modificables como el tabaquismo, el colesterol, la obesidad. Esos son los factores que nosotros enseñamos a proteger. Pero esto es súper importante, doctor. Claro, pero hay cosas que no son modificables como la edad, entonces no hay para qué decirle porque la gente no puede cambiar la edad. Y el clima, cuando hace frío, es frío para todos. Entonces, por eso no se centra tanto ahí el tema, pero uno tiene un poquito más de riesgo cuando hace frío. Me quedó la duda. Bueno, continuamos luego hablando con el doctor Sebastián Ugarte de la clínica Indice Doctor. Estábamos preguntando, estábamos justo preguntándole, bueno, a propósito, por qué no se hablaba del frío, pero qué otros factores asociados pueden ser, pueden gatillar, por ejemplo, el sobrepeso, el cigarro, consumo de alcohol, en un infarto corazón, por ejemplo. Claro, de partida del sobrepeso, el sedentarismo, el no hacer ejercicio aumenta el riesgo de tener enfermedades al corazón y también tener enfermedades como accidentes vasculares y tener pérdidas también de las capacidades intelectuales. cognitivas, claro. Y cognitivas. Aquellas personas que tienen más de 50 años como yo, que nos están escuchando, hay que mantenerse activos, hay que mantener haciendo ejercicio, aunque sea un ratito, en la mañana y en la tarde, eso viene bien. cuidarse de no subir de peso, mantenerse en su peso, cuidarse del colesterol, ¿no es cierto? Controlar su presión, estar seguros de que la presión está bien, controlar su glicemia, porque según van pasando los años, aumenta la cantidad de personas que tienen diabetes en la población. ¿Con los años? Con los años, porque también nuestra alimentación está llena de alimentos que tienden a aumentar la glicemia. Pero estamos enseñando que no esos alimentos fueran harinas refinadas, cabrio hidrato. Pero llevamos décadas y décadas en que hemos aprendido de otras maneras, porque el problema antes era el hambre, que la gente no tenía que comer, entonces azúcares refinadas, harinas refinadas, qué sé yo, que realmente son como un poquito una suerte de tóxicos. No una suerte, son tóxicos. Sí, sí. Y por décadas, ¿no es cierto?, luchamos contra el hambre y nos fuimos para el otro lado y hemos generado una cantidad de enfermedades metabólicas, ¿no es cierto?, Inflamatorias, frituras, harinas, y si la gente come más fibra, más vegetales, ¿no es cierto?, tiene menos riesgo de sufrir de diabetes, de dislipidemia, pero hay personas que ustedes verán que a pesar de todo, de que coman sano, de que hacen ejercicio y todo, igual tienen el colesterol disparado, la presión alto, porque ya es genético, pero hay que aconsejar a la gente a cuidar su salud y la salud comienza por casa con cosas tan sencillas como comer bien y hacer un poco de ejercicio. Y vivir bien, y vivir bien. Hay preguntas, inquietudes, así que demos paso a la siguiente de Vanessa con el siguiente vídeo que nos lo manda desde el sur, por favor. Hola, mi nombre es Vanessa, soy de Coelemu y tengo una consulta. Tengo una hija de tres años, la cual se resfrió los primeros días de marzo, estuvo bien resfriadita y se recuperó, gracias a Dios, de los moquitos y las flemas, pero la tos le quedó hasta el día de hoy. La he llevado al pediatra, al broncopulmonar y no tiene ni neumonía ni bronquitis. Ya no sé qué más hacer, estoy viendo si es que tiene asma, pero no es muy probable, me dijo el doctor. Me gustaría saber qué más puedo hacer para saber qué tiene mi hija. Les mando un saludo, que estén muy bien y siempre los veo. Bravo, Vanessa, un saludo enorme, gracias por enviar el vídeo y un saludo a la octava región que nos ven de todas partes de Chile y del mundo. Siempre nos llaman, nos escriben. Sí, así es. Doctor, ¿puede ser, por ejemplo, me la juego así, una alergia? Puede ser, o sea, cuando uno piensa en una tos persistente hay varias posibilidades. Alergia, asma, bronquitis obstructiva, sinusitis con descarga posterior, reflujo gastroesofágico, hay varias posibilidades. Pero, ¿qué le diría yo? Sin haberla visto, sin conocerla. Primera probabilidad en este caso, una tos persistente post-infecciosa, que sería la secta que mencionamos en esta lista. ¿Qué dice post? ¿Quedó ahí algo? Tienen una infección por diferentes virus, hasta virus para influenza, rinovirus, etcétera, que provocan una bronquitis, una irritación del árbol bronquial de la tráquea y posterior a esto, por más de tres semanas o meses, el niño queda con una tos sin secreción, pero tos persistente. Esto es frecuente y no está completamente claro por qué en algunas personas después de una infección por un virus que en general se portan bien, pero en algunos casos hacen unos cuadros de tos persistente y que después con el tiempo van sanando. La presencia de algunos signos como por ejemplo sibilancias que el pecho le silba, ¿no es cierto? O reacciones alérgicas frente a sustancias puede orientar a otras causas, ¿no es cierto? Como que sea un cuadro más desencadenado por antígenos, pero si fue claramente en relación a una infección bronquial y que después quedó con esto, parece más un cuadro de una tos persistente post-infección. ¿Cuatro meses que dice que lleva su hija así? Sí, esto puede ocurrir así. ¿Y qué puede hacer? ¿Qué exámenes se puede tomar? ¿Qué se le puede recomendar? Como te digo, lo que se hace es descartar las otras causas, descartar que haya reflujo gastroesofágico en la noche y que eso le provoque irritación y tose todos los días, descartar que haya sinusitis con descarga posterior y que eso le esté provocando la tos. Descartar que tenga asma, alergia, en fin, descartado todo esto, esta podría ser la causa. Pero hay que hacer el escudo. Doctor, le tengo una sorpresa. ¿Qué pasó? Alexandra, te tengo otra sorpresa. Día al día la sorpresa, vamos. Miren a quién tenemos aquí. Escuchen. Gracias por sus consejos. Voy a comer toda mi comida y voy a comer harto brócoli y naranjas y muchos vegetales. Grande, Mateo. Exquisito, Mateo. Voy a comer harto brócoli y felicitaciones, Mateo, porque el brócoli es muy bueno. Ya, doctor, un segundo que vamos a una pausa comercial y luego estamos de vuelta. Doctor Sebastián Ugarte de la Clínica Indisa le queremos agradecer esta maravillosa explicación de cómo el frío no solo afecta en cuestión de virus, resfriados, gripes, sino a nivel del sistema circulatorio, músculo esquelético. Gracias de todo corazón por su asistencia. Gracias, doctor. Y a ustedes también queremos agradecerle su sintonía, que tengan un maravilloso fin de semana, manejen con cuidado, digan el aquí y el ahora y les quiero contar que el lunes de 14.30 en vivo y en directo nos encontramos de 14.30 a 16 horas en Vivir Bien. Un abrazo gigante. Se puede querer que se pueda quitarse los miedos sacarlos afuera pintar...